Nunca en mi vida había pedido para el alquiler, si alguna vez pedí ha sido para pagar la veterinaria, pero esta vez te tuvo corazón, les pido que puedan darme una manito. Las circunstancias, las emergencias, son muchas las razas que tenemos, son muchos. Se hace comprar gas, detergentes, alimentar, medicar, pagar pasajes diarios para ir a la veterinaria, el mantenerlos a todos, todo es lastimosamente, es dinero, la luz, el agua, el alquiler, mes tras mes. Con mi esfuerzo yo trabajo de lunes a lunes sin descanso, un solo día, un solo feriado, todos los días en las noches hasta las 6 de la mañana y todo el día me dedico a atenderlos, medicarlos, alimentarlos, la limpieza, el rescatar, ir a la veterinaria y entonces el tiempo completo es con ellos. Les pido así sea un boliviano que me puedan ayudar para que este momento pueda pasar.